El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Iván Saquicela Rodas, mantuvo una reunión de trabajo con las y los jueces y con jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, con el objetivo de trazar una hoja de ruta en cuanto al fortalecimiento de la jurisprudencia y el principio de publicidad. Tuvimos una reunión con el señor presidente de la Corte Nacional, los jueces y con jueces de la Sala Penal, con el fin de tratar dos ejes básicos que son de importante trascendencia tanto para la sociedad como para la ciudadanía. Hablamos del fortalecimiento de la jurisprudencia y del fortalecimiento de la comunicación en la forma en que se nos ve a la Corte Nacional y a la justicia en general. Hablamos del fortalecimiento de la jurisprudencia pues es importante que la Corte Nacional, a través de su pleno, toque puntos esenciales y puntos básicos respecto a la nueva normalidad que existe en el país y a procedimientos que se deben de tener respecto de casos específicos en cuanto a temas a tratarse por parte del pleno de la Corte Nacional. Respuestas que son importantes para los juzgadores de manera general. Así también hablamos del fortalecimiento de la comunicación que existe respecto de la Corte Nacional. Es importante que la ciudadanía conozca cuáles son las labores que realiza la Corte Nacional de Justicia, cuáles son los perfiles de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia y que a su vez se fortalezca el bagaje jurídico que existe a nivel nacional respecto de muchísimos casos en particular y que se pueda conocer cuál es la resolución que se ha brindado por parte de esta Corte a casos que ustedes conocen desde su casa o desde su domicilio y conozcan las verdaderas razones por las cuales esta Alta Corte ha brindado la respuesta clara que ustedes necesitan saber. Durante el encuentro se revisaron también temas como la falta de con jueces en materia penal y la necesidad de potenciar el trabajo jurisdiccional. Al concluir, el titular de este alto tribunal ratificó su afán de fortalecer a la institución y comprometió a las y los jueces y con jueces de la Sala Penal a redoblar esfuerzos para mejorar el servicio de justicia en función de la ciudadanía. Corte Nacional de Justicia del Ecuador Corte Nacional de Justicia del Ecuador